El subdelegado de los servicios educativos en Costa Grande, Hugo Antonio Soto García, informó que la Secretaría de Educación no está dando el día viernes 12, ya que se están apegando al calendario escolar. Sin embargo, por usos y costumbres en los centros de trabajo se llegan a acuerdos y cada una de las delegaciones sindicales piden el día. Asimismo, opinó sobre la falta de recursos en las escuelas que ha orillado a que los pares de familia retiren a sus hijos de las escuelas donde hay este problema. Sin embargo, y pese a que la propia Secretaría prometió que al inicio del ciclo escolar todo quedaría resuelto. Bueno, la Secretaría de Educación no ha autorizado ningún día. Nosotros tenemos que ser muy respetuosos del calendario escolar. Como nos marca, no hay suspensión de clase. Aquí por tradiciones cada escuela es como se organiza, hacen un cambio de actividad simplemente en sus instituciones y eso es simplemente es cómo se vayan coordinando ellos con los pares de familia también que ahora participan en los eventos que están organizando las escuelas. Obviamente coincide con el cierre del segundo bimestre donde pues antes de salir de vacaciones los maestros tienen que entregar calificaciones. Sí, en este caso por eso mismo son actividades extraescolares que se deben de realizar siempre y cuando también vayan conduciendo la cultura que tenemos. No todos los pueblos tienen la misma cultura que otros. Aquí en las escuelas pues ya están evaluando, algunos ya evaluaron, pero simplemente que estas actividades tienen que interferir dentro de sus actividades escolares. Por otro lado, profesor, cuando inició el ciclo escolar la Secretaría de Educación a través de la nueva reforma educativa de los alineamientos señalaba que no iba a haber pues faltantes de horas de maestros en las instituciones. Hay escuelas como San Jerónimo, como Atoyac también donde hay faltantes de horas e incluso ha habido ya decisión de padres de familia de sacar a sus hijos para llevarlos. Sí, en este caso de Guerrero pues la situación que estamos ahorita nosotros viviendo nos ha afectado un poco porque los trámites no son constantes, no son rápidos. Personas que tienen que andar buscando dónde hacer los trámites, mismo en Chilpancingo que es el área central. Entonces eso nos ha ido deteniendo un poco nuestros trámites. Aún así han ido llegando algunos nuevos ingresos, cambios y aparte pues nos va cambiando de que muchos compañeros están jubilando. En estos momentos ahorita la Secretaría de Educación Guerrero está recibiendo los estímulos por jubilación también en Chilpancingo. Entonces a eso nos jubilan y no nos mandan rápido al maestro que va a cubrir, siempre y cuando las horas que estén son los muchachos que participaron en los exámenes que salieron idóneos, son los que se les van a ir adquiriendo. Pero en este caso todavía tenemos que ir esperando un poco porque pues la verdad es que las cosas no tenemos ahorita nosotros los recursos para poderlos enviar a las escuelas directamente. ¿Tiene conocimiento que hay padres de familia que han sacado, por decir de esa manera, las escuelas a los alumnos? Sí, en este caso los mismos padres de familia pues ellos protestan sobre la atención de sus hijos que es algo importante de las escuelas. Entonces pues cambian de escuela, los mueven a otras escuelas. Entonces eso a nosotros nos preocupa mucho y pues estamos pendientes para que esperamos que ahorita que vengan este tipo de jubilación esos recursos nos vayan a ayudar para poder cubrir los que estén pendientes. El funcionario se refirió también al cierre del segundo bimestre de este año que debe quedar registrado antes de salir a vacaciones, por lo que todos los profesores están obligados a entregar sus calificaciones.